No pongas su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Buenas noches y bienvenidos a Garra. Te voy a hacer el lunes 27 de julio del año 2020. Comienzo por recomendarte. Si te quieres hacer la prueba del COVID-19, yo te recomiendo que vayas a PharmAid Pharmacy, veas su sede física, porque ellas te van a hacer la prueba y te van a entregar el resultado en apenas 15 minutos. Vale la pena que te hagas la prueba. Si tienes dudas, si has estado cerca de alguien que resultó con el virus, yo te recomiendo que te hagas la prueba en PharmAid Pharmacy. Y si te tuviste que quedar aquí en Miami y se te acabaron los medicamentos de tu país de origen, PharmAid Pharmacy también te va a ayudar con eso. Bueno, y recuerda que si quieres hacer una cita con Caloyero o Tramonte, hazla con suficiente tiempo porque ahí en tu red se están respetando todas las medidas higiénicas para evitar el contagio del COVID-19. Hazla a través de la página web o baja en tu teléfono inteligente la aplicación de Caloyero que es tu red. Y sobre todo, llega puntual para que no se rompa el esquema de llegadas y de citas porque no pueden haber muchas personas en el mismo local al mismo tiempo. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión externa. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el lunes 27 de julio del año 2020. Vamos a comenzar de una vez con la materia del día de hoy. El jueves pasado en el programa que tengo todos los jueves con Daniel Lara Farías, comenté y se lo dije a Daniel Lara Farías que había recibido una llamada de Lester Toledo para pedirme un derecho a réplica por un programa que se hizo en este canal, precisamente un programa en el que estuvo presente también Daniel Lara Farías. El programa fue una entrevista al periodista Darwin Chávez, quien a su vez el 10 de junio le había publicado una entrevista a un ciudadano estadounidense llamado Mervyn Autry que hizo una denuncia acerca de un dinero que habría entregado a Lester Toledo para el envío de ayuda humanitaria a Venezuela y que el dinero fue desviado. La denuncia no la hizo Patricia Poleo y no la hizo tampoco Daniel Lara Farías, la hizo Darwin Chávez en este espacio. El día que recibí la llamada de Lester Toledo, porque es que así fui formada como periodista, accedí inmediatamente al derecho a réplica y todo el que solicite aquí un derecho a réplica lo va a tener siempre. Las palabras de Lester Toledo para pedirme el derecho a réplica fueron pues que esta plataforma es muy vista, que este programa se ve mucho, de manera que él ya había hecho un intento en BPI, pero qué bueno que él consideraba que había que responder en este espacio y yo le dije que sí, a pesar de que ya había una agenda prevista para el día de hoy, lunes. Recuerden que ustedes, ustedes que estoy trabajando el tema de monómeros, la investigación de monómeros y se iba a comenzar a dar la información en este espacio del lunes. La idea, y así se lo dije al equipo de producción de Agárrate, era darle el espacio a Lester Toledo para que respondiera, su espacio. Como decía el señor Rafael Poleo, que fue el que me formó como periodista, no hablarle en su tiro. Pero resulta, y de hecho no tenía yo preparado absolutamente nada, sino el programa que se hizo y simplemente Lester Toledo, aquí está su sella vacía, pero él está aquí presente. Para que sepan, está aquí en el estudio, oyendo todo lo que yo estoy diciendo, porque si hago, si yo algo hago es hablar de frente. Yo no ando escribiendo en grupitos de WhatsApp, yo no ando diciendo cosas por la espalda, todo se dice aquí de frente y por eso lo hice pasar. Aunque se suponía que en este segmento iba a estar él presente aquí respondiendo, pero no. Como él hoy distribuyó por esos grupitos de, porque esa es la costumbre de voluntad popular, insultar en los grupitos de WhatsApp a espaldas de uno. Él hoy en un grupo de WhatsApp publicó lo siguiente, vamos a verlo en pantalla, ahí lo tienen ustedes. Dice, esta noche estoy en vivo con la Poleo, back to back. En vez de decir de frente, espalda con espalda, fue lo que dijo ahí, ¿no? Vamos a matar la culebra de las mentiras y falsas denuncias por la cabeza. Activen las notificaciones. Eso lo publicó yo inmediatamente, que recibí, porque es que ellos creen que en esos grupos de WhatsApp nada más están ellos. ¿Cuántas veces ustedes han visto aquí que se ha, hemos mostrado lo que ellos escriben en esos grupos de WhatsApp? Estoy hablando de la dirigencia de voluntad popular que se porta con la prensa libre. ¿Cómo se portó Chávez y cómo se portó Maduro? Exactamente igual. Así se portan. Bueno, yo le contesté y él me dijo, velo de esta forma, después que se río, ¿no? Aquí tengo el texto. Es bueno para que el programa, para el programa, para que lo vean. O sea, yo necesito eso para que vean Agárrate. Yo le voy a recomendar a Lester Toledo, que está aquí presente, que se lo recomienda a Gaby Peroso, cuyas visitas son realmente vergonzosas y a BPI. Recomiéndale eso y ponle en los grupitos de WhatsApp esos mensajitos. Tengo mi estilo, Patricia, y probablemente no te guste. Lo que sí te digo es que jamás he sido irrespetuoso. Bueno, llamármela poleo para mí es un irrespeto. Decirme que viene, que prendan las notificaciones como que si esto fuera un programa de farándula. Y me repitió nuevamente, hicieron falsas denuncias en tu espacio, me parece a mí lo más justo ir. Y yo le había dicho, venga y haga su derecho a réplica. Y claro que eres una periodista dura, pero con llevar la verdad basta. Exactamente, contraer la verdad hubiera bastado. Pero ahora vamos a hablar de otras verdades. Lo otro es solo una joda para que la gente nos vea. Ese es el nivel de la dirigencia en Venezuela de voluntad popular. Ok, el 10 de junio Darwin Chávez publica la entrevista con este señor. El 25 de junio Darwin Chávez está con nosotros aquí en Agárrate, con Daniel Arafaría y conmigo. Bueno, y el jueves 23 de julio, estamos hablando mes y medio después de la primera publicación que hizo Darwin Chávez, que es el periodista que originó la nota, no trabaja en factores de poder, no es parte de la planta de periodistas de factores de poder, ni tampoco hace ningún contenido para factores de poder, simplemente aquí se le hizo una entrevista. Bueno, mes y medio después surge el derecho a réplica. O sea, que Lester Toledo tardó mes y medio en buscar unos documentos que, por cierto, yo no avalo, no los avalo, porque no los he revisado, no me los envió con tiempo, porque ahora trajo unos documentos nuevos. Y además, aquí viene algo muy importante. Mi sorpresa es que es la réplica que aparece en VPI. Todo el mundo, porque aquí nos conocemos todos, todo el mundo dice que Lester Toledo es parte, es uno de los propietarios, cuando digo propietarios es porque mete dinero en VPI. Es que si no eres el propietario tienes algo con Gaby Peroso, porque ya lo vamos, no te rías, porque si no tienes dinero en VPI, algo tienes con Gaby Peroso. Ya lo vamos a demostrar. En VPI aparece un reportaje de investigación, así lo denomina Lester Toledo, y lo alaba. Ya ustedes van a ver cómo alaba el reportaje de investigación de Gaby Peroso. En el que, en 36 minutos, Gaby Peroso, pues, por supuesto, ella muestra todo lo que le interesa, lo que le interesa a Lester Toledo, para desmontar la denuncia. Que haya todas estas. A mí no me interesa nada de eso, porque esa denuncia ni la investigué yo, ni entrevisté yo al personaje. Nada, pero como, repito, el periodista que hizo la investigación habló aquí, por eso accedí al derecho a réplica. Ok. En 36 minutos, por cierto, menos de 10.000 visitas, ¿por qué Lester Toledo no publicaría en un grupito de WhatsApp algo como lo que publicó sobre mi programa, a veces se le veía eso? Pero es que nadie lo vio, porque nadie lo ve. Pero el dinero que se invirtió en ese reportaje de investigación, ya yo les voy a hablar de eso. Porque yo sé lo que cuesta hacer investigación. Yo sé. ¿Y quién lo pagó? Vamos a hablar de eso. Ok. Yo primero me pregunto, ¿cuál es el interés de BPI? De, vamos a hablar de Gaby Peroso, que además aparece como directora de BPI, tiene un cargo directivo. De pagarse un viaje a Houston, quedarse varios días en Houston, lo cual cuesta dinero, para hacer un trabajo de investigación, para responder una denuncia que se hizo en otro medio de comunicación. Eso se lo pregunté yo a Lester Toledo. La respuesta de Lester Toledo es que ella sí tenía que hacer ese trabajo, porque en ese canal, otro periodista llamado Inardo Bravo, había también entrevistado a Darwin Chávez. Entonces, había que dar el derecho a réplica. Eso es igual, y yo les voy a poner este ejemplo. Que venga Daniel Lara Faría, Jovel Hernández, Germania Rodríguez, Nitu Pérez Osuna, o cualquiera de ellos, a hacer una denuncia aquí en Factores de Poder, contra un señor, una denuncia que tiene que ver con Hawái. Vamos a ponerlo así. Una denuncia cuyas pruebas para resolver la investigación están en Hawái. Ah, entonces yo saco de mi bolsillo dinero, porque a mí me interesa resolverle el problema al periodista que hizo la denuncia. O sea, en vez de Inardo Bravo dar el derecho a réplica, entonces es Gaby Peroso que saca de su bolsillo, o BPI le pagó, porque es tan interesante este reportaje de investigación. Es que va a cambiar el mundo el reportaje de investigación que tiene 9000 visitas. Es que, bueno, este reportaje de investigación va a cambiar el rumbo de los acontecimientos en Venezuela. Que ella se trasladó, ella, la periodista, que se traslada a Washington para entrevistar cuando Donald Trump los recibía, porque ya no los recibe. Esa misma periodista se trasladó y entonces iba un día, iba el otro día a los warehouses, a los depósitos, pero todo su bolsillo porque es que ella es filantrópica. Gaby Peroso, ella es filantrópica, ella sacó de su bolsillo para darle el derecho a réplica a alguien que no lo había pedido, porque resulta que Lester Toledo no pidió el derecho a réplica en BPI, porque después de esto él alabó el trabajo de Gaby Peroso como un trabajo de investigación, no como un derecho a réplica. Derecho a réplica es una cosa, investigación es otra cosa. Cuesta mucha platica trasladarse a Houston, quedarse en Houston, hospedarse en Houston. ¿Cuál es el interés? Bueno, según el mismo reportaje ella tuvo que permanecer varios días porque es que iba y no la atendía, entonces tuvimos que quedarnos varios días, porque repito, ese trabajo de investigación va a cambiar el mundo. Esto no es más que un public reportaje, un public reportaje sin interés alguno para nadie. No es noticia, no es información, es que esto no pasa una prueba en una cátedra de periodismo, jamás como reportaje de investigación, jamás. Una frase, por ejemplo, porque no sé si quieres poner el b-roll del reportaje de investigación. Una de las frases de Gaby Peroso, es que me da esta risa. Bueno, Lester Toledo le dio en exclusiva a BPI una entrevista, porque es que a Gaby Peroso le costó muchísimo conseguir a Lester Toledo. Miren, estuvimos días, ya, o sea, horas, contando los links que hay en BPI de entrevistas a Lester Toledo. Lester Toledo no es noticia, solamente es noticia cuando hay un escándalo alrededor de él. Pero en BPI, miren, miren, miren esa foto, miren esa foto. Ahí está Gaby Peroso, feliz, sonriente, con Lester Toledo. Y links de Gaby Peroso con Lester Toledo van a encontrar ustedes en BPI para tira para arriba. Pero es que ella dice que de forma exclusiva, ella le costó muchísimo conseguir a Lester Toledo para que le diera la entrevista sobre la denuncia que hizo Darwin Chávez. Otra frasecita, búsquenlo, y así vamos a regalarles unas visitas a BPI. Busquen el link y vean la entrevista, vean el trabajo de investigación o el derecho a réplica, porque es que Lester Toledo dice que es las dos cosas, que es un derecho a réplica y un trabajo de investigación, en los que Gaby sacó dinero, ella no tiene ni con qué pagar la renta, pero ella sacó para hacer el trabajo de investigación de su bolsillo. Ok, otra de las frasecitas de Gaby, BPI tuvo acceso a varios documentos, porque es que la tipa es tremenda investigadora y tuvo acceso a los mismos documentos que acabo de traer para acá, Lester Toledo, y que Lester Toledo me dijo a mí que se los entregó a Gaby Peroso previamente. Entonces, ¿cómo es eso de que BPI tuvo acceso? ¿Cuál es la investigación aquí? ¿Cuál fue la dificultad en esta investigación? Ahí le dije a la hija mía que se quedara para que aprendiera. Para que aprendan lo que es un trabajo de investigación. Miren, es que este trabajo de BPI no aguanta una investigacióncita, no la aguanta, no la aguanta. Bueno, ponme ahí el tuit de Lester Toledo acerca del trabajo de investigación. Ahí está. A ver, ponmelo. Ajá. Me pone muy contento ver que aún existe el periodismo serio y de investigación en Venezuela. Gracias, Gaby Peroso, no solo por desmontar otra fake news, sino por darle un ejemplo a toda la ciudadanía. Investigar con responsabilidad primero, señalar después. Porque, repito, Gaby sacó de su bolsillo para hacer la investigación. Pero él se contradice porque él dice que esto fue un derecho a réplica. Me lo dijo a mí. Aquí lo tengo en la conversación. Y después dice que es un trabajo de investigación. Un derecho a réplica, clasecita aquí, niñitos. Un derecho a réplica es una cosa y un trabajo de investigación es otra. Son dos cosas totalmente distintas. Ok. Seguimos. Los tuits de descalificación de Lester Toledo contra factores de poder y los periodistas que trabajamos aquí. Vamos a verlos en pantalla. Sobran los tuits. Y a pesar de eso, él llamó para acá. Ahí tienen ustedes varios tuits. Ahí habla de la chequera de Gorrín y de la extorsión que llegó a unos periodistas de Izulia. Ahí está mi nombre. Pero él me taggea y todo. Yo ni le hago caso porque es que lo ignoro. Porque ya les he dicho a ustedes cómo los desprecio yo profundamente. Él dice que no veo noticias de periodistas Gorrín. Ah, pero yo a él lo vi muchas veces en el canal de Gorrín. Tenemos para ver alguno de los programitas. Porque yo bastante que lo vi en el canal de Gorrín. Ahí está. En el canal de Gorrín Lester Toledo. Ah, pero no. Los periodistas, porque para todo la respuesta que tiene Voluntad Popular es que nosotros, trabajamos para Gorrín. Esa es la respuesta, la inmediata. La que tienen ahí a mano todo el tiempo. Bueno, hay un coordinador de Voluntad Popular en Maracaibo que se llama Eduardo Vale, que también mandó el mensajito. Vamos a ponerlo en pantalla. El segundo mensaje, donde da la línea de activar las notificaciones. Por cierto, que es una frase de Israel Gómez, ni siquiera son creativos. Esta noche nuestro enlace nacional, Lester Toledo, estará en vivo con La Poleo. Yo me llamo Patricia Poleo, se lo dije bien claro a él. Que no fuera irrespetuoso. Porque yo me llamo Patricia Poleo. Tengo un nombre y un apellido. No soy La Poleo. La Poleo me llama Los Chavistas y me llama Voluntad Popular. Porque son igualitos, son la misma cosa. Vamos a matar la culebra. Todo esto lo escribió Lester Toledo. Ustedes lo vieron anteriormente. Es la misma cosa. Vamos a matar la culebra de las mentiras y falsas denuncias por la cabeza. Eso lo mandó este personaje que se llama Eduardo Vale. Que además, Eduardo Vale, que es el que da la línea de ver, de activar las notificaciones. Que es tan bruto porque en YouTube. Ah, sí, en YouTube se activan las notificaciones. Activen las notificaciones, activen las de BPI. Y a ver si tienen alguna visita buena. A ver si les llega algo. Porque es que nadie los ve con toda la plata que se ha invertido ahí. Y que uno sabe quién la ha metido. Con toda la plata que han metido ahí y nadie los ve. Porque creen que los medios de comunicación se hacen con dinero. Y se hacen con talento y con creibilidad. No jalándole a políticos. Y no sonriéndole a políticos. Abrazándose de políticos. Y haciendo trabajos de investigación. Sacando dinero de mi boicillo para dejar bien un político. Eso no se hace. Bueno, este Eduardo Vale, que es el que manda a activar las notificaciones para que vean cómo Lester Toledo iba a arrastrar a la poleo. Bueno, es compadre de Omar Prieto, el gobernador del estado Zulia. Con quien Lester Toledo también tiene relación. Pero yo no voy a hablar de eso. Porque ustedes saben que yo todo lo que hago, lo hago con las pruebitas en la mano. Ok. Aquí tengo el nombre de algunos de los miembros que forman parte de los laboratorios de tuiteros de Lester Toledo. Los laboratorios de descalificación, de guerra sucia. Que por supuesto, todo coordinado con el personaje que tienen ahí en la Embajada de Chile, Freddy Guevara. Que es el que manda la línea. Ahora vamos con esto. Ahora vamos a darle duro a Patricia Polio con tal cosa. Ahora vamos contra Daniel Lara Faría. Dile a Jovel Álvarez esto. Bueno, en combinación con Lester Toledo. Aquí hay unos nombrecitos. Carola Roberts, Cristian Núñez, Luis Manuel Gutiérrez, Levin Bracho, Elizabeth Martínez y otros jóvenes zulianos. Que por cierto, uno de ellos comentó un día que cobró que con eso se iba para Barranquilla. Papi, Lester me pagó, me voy para Barranquilla. Ok. Pero lo peor es la manipulación de la supuesta diligencia legal que está haciendo Lester Toledo para las demandas. Porque para todos ellos creen que esto es Venezuela, no te voy a demandar. Bueno, utilizan un medio de comunicación como la patilla, porque ustedes saben que el director dueño de la patilla es Alberto Federico Rabel, que a su vez, porque es que así funcionan las cosas en el gobierno interino. A su vez es el, yo nunca me acuerdo cómo se llama, el director del centro de comunicaciones del gobierno interino. Miren ese título ahí, falso, fake news. El título dice, Mermyn Autry tendrá que retractarse en Estados Unidos por difamación contra Lester Toledo. Lo publican así, ya yo se los expliqué a ustedes. Lo publican así para que la gente crea, porque además la gente lo que hace es que lee el título, porque no lee, la gente no lee. Para que la gente crea que hay una corte que condenó a este señor, y eso es mentira. Ahí no hay ninguna corte que haya condenado a este señor. Pero de todas maneras, a lo mejor yo me equivoco, y está la condena, y yo me imagino que Lester Toledo la debe haber traído. Que el señor está condenado y va a tener que retractarse. Porque eso lo tituló la patilla, que es Alberto Federico Rabel, socio en todas estas guerras sucias de Lester Toledo y de Voluntad Popular. Entonces yo me imagino que trajeron la prueba de que él va a tener que retratarse. Eso es una decisión judicial, que dice que si no se tienen que retratar. Una decisión judicial, yo me imagino que me la trajo. Seguimos. Bueno, yo no voy a hablar de las relaciones, porque ahora yo sí voy a investigar, porque yo sí soy periodista de investigación. No soy ni panangrista, ni panangrista, ni propagandista. Las harinas de las medicinas, Isabel Rangel, Nervis Villalobos, la platica que ha puesto en todo esto, yo lo voy a investigar. Porque es que además, donde llega Lester Toledo, enseguida empiezan los escándalos. Y eso lo sabe todo el mundo. Desde que empezó este tema de la ayuda humanitaria, es que acaso no ha habido escándalos alrededor de Lester Toledo, que fue el encargado de la ayuda humanitaria. Vamos a escuchar, yo quiero que ustedes escuchen un pedacito de las declaraciones que Kennedy Bolívar le dio a Alejandro Marcano. Porque Kennedy Bolívar ha sido parte del gobierno interino, parte, parte importante del gobierno interino. Vamos a escuchar un pedacito de lo que dijo. Que son realmente deprimentes. El caso, por ejemplo, no sé si recuerdas un operativo que se hizo, desde el Doral, donde se recogió una gran cantidad de medicinas, de ropa, hubo donaciones. Esas medicinas, todas esas medicinas, no me lo contaron, yo lo vi, yo lo viví. ¿Cómo se llama esa fundación? No, fueron varias fundaciones que hicieron, pero que todo se lo atribuyó, como siempre, voluntad popular, donde, bueno, ellos a través de Lester Toledo y una serie de personas allí pregonaban, pues, de que estaban recogiendo y de que iban a mandar a Venezuela. Resulta que ellos ya se perdió porque no fueron capaces de cumplirle al país, no fueron capaces de cumplirle a nadie. Y eso no me lo... Bueno, yo me imagino que después de esto, Gaby Peroso, entonces, va a hacer una... va a viajar a Cúcuta, a Venezuela, para hacer... porque es filántropa. Yo me imagino que después de esto, Gaby Peroso va a investigar, va a investigar para responder esto que ha denunciado Kennedy Bolívar, que les repito, ha sido parte del gobierno interino. Pero ya Gaby Peroso había hecho su reportajito sobre la recolecta que se hizo en Miami y todo eso, porque es que ella es filántropa. Ella tiene una especialidad en la investigación que se llama el lesterismo. Vamos a escucharla. Leedo, quien es el coordinador general de todos estos esfuerzos para la ayuda humanitaria de los venezolanos y quería que me comentaras justamente de este apoyo que recibes ahora de la alcaldía y cómo pueden participar los venezolanos y extranjeros que quieran apoyar la causa. Mira, agradecido. Como los venezolanos saben, tenemos desde el 8 de febrero haciendo un esfuerzo al frente de la coalición, un esfuerzo grande a pesar de los obstáculos de la dictadura, a pesar de todos los problemas que hemos tenido, para que la ayuda humanitaria llegue. Bueno, yo siempre digo que los venezolanos... De verdad que ese espíritu de desprendimiento y generosidad de Gaby Peroso es impresionante. 425 visitas tiene eso y tiene un año, un año, algo así. 425 visitas. Yo creo que eso no lo tiene ni... ¿Cuál es el programa menos visto aquí, pues? 425 visitas. Ahora lo verá todo el mundo en Agárrate. Gracias a que Lester Toledo lanzó un WhatsApp, un mensaje en WhatsApp. Gracias a eso lo van a ver. Bueno, pero vámonos para El Salvador. Porque es que, les repito, donde llega Lester Toledo hay escándalos y hay denuncias. En El Salvador, ahí se fue Lester Toledo junto a Sara Hanna, que es la que pasa la raqueta recogiéndole plata a Leopoldo López y a Lilian Tintori. Esa que está en pantalla, que está empatada creo que con el hermano del presidente de El Salvador y por eso está metida en El Salvador. Y un personaje llamado Miguel Zaval, junto a Lester Toledo, son asesores del presidente Bukele. Ellos son asesores. Bueno, ahí han surgido todo tipo de denuncias contra ellos. Una de las denuncias es cómo han manipulado y maquillado las cifras del COVID-19. Ellos son los encargados de eso allá. Son venezolanos, pero son los encargados. Que eso a mí no me extraña de Sara Hanna. Porque Sara Hanna cuando trajo, por cierto, al Franklin Nieves, que era el fiscal aquel, que también él se cortaba las venas y era tan generoso y entonces ahí se arrepintió de todo lo que le hizo a Leopoldo López y se vino para Estados Unidos. Sara Hanna llevaba a Franklin Nieves a los programas de televisión y le decía a los periodistas lo que no podían preguntar y lo que podían preguntar. Y otros cuénticos de Sara Hanna. Bueno, ellos son tres. Sara Hanna, Lester Toledo y este que se llama Miguel Zaval. Son los asesores de Bukele. Bueno, que por eso yo les voy a decir una cosa. Ahí ellos aplicaron el torniquete cuando la Asamblea Nacional de Venezuela quiso debatir y sacar un comunicado en contra de la militarización que Bukele pretendía hacer en el Congreso de El Salvador. Pero entró Sara Hanna y Lester Toledo y evitó eso porque para eso cobran del gobierno de El Salvador. Bueno, hay un periodista muy respetable en El Salvador llamado Paolo Luers que publicó una columna titulada Carta de Leopoldo López existe en un pacto con Bukele donde cuestiona precisamente la gestión de Lester Toledo y estos personajes en la presidencia de Bukele. Ah, pero como ustedes saben que macho es para unas cosas pero para otras no. A este sí es verdad que no le pasó mensajitos de WhatsApp insultándolo, sino que el Lester Toledo, sino que le escribió bien respetuoso. Vamos a poner en pantalla las palabras pidiéndole que yo con todo el respeto, estimado Paolo, eso públicamente, ¿no? Distinto a lo que le dicen a los periodistas libres de Venezuela, que precisamente no son los de BPI, ¿no? He leído con detenimiento la carta pública en la que hace referencia a mí y a varios de mis colegas y con el mismo tono de respeto. Me dispongo a responderle públicamente acerca de sus preocupaciones con respecto a mi labor en El Salvador y ahí va la carta, ¿no? A este señor él no le dijo el, ¿cómo? El Paolo o el Luers, como me dice a mí Lapo Leo, no, no, no. A este sí lo trató con respeto, ¿no ves qué? Hay una frase fea que no la voy a decir aquí. Un dicho, muy venezolano, pero es que son machos con las mujeres y con las periodistas venezolanas, pero allá no. Bueno, este Miguel Zaval, por cierto, que forma parte de este trío de asesores, también ha comido del gobierno, porque ese es dueño de un plan vacacional que se llama RS. Ese, vamos a poner en pantalla, ahí tiene el gobierno bolivariano de Venezuela anunciando el plan vacacional, cuyo dueño es Miguel Zaval, que ahora está asesorando a Bukele junto con Lester Toledo y con Sarajana, la que pasa la raqueta. Ahora, vamos a terminar con José Miguel Vivanco, que ha denunciado a Lester Toledo por los malos manejos en El Salvador. Bueno, esto es alguna de las cositas, porque imagínense si nos ponemos a meter todo, ¿no? Imagínense ustedes si nos ponemos a meter todo. Bueno, al regreso, él se va a sentar aquí porque, les repito, la idea era que él estuviera desde el principio, pero como ya yo vi la falta de respeto de él en su mensaje de WhatsApp, no lo iba a sentar ahí para que me interrumpiera. Entonces, al regreso, vamos a escuchar a Lester Toledo. Ya regresamos. Lester Toledo